Música Una situación muy difícil, yo quisiera que los medios la arrepentaran un poco, porque es algo muy tedioso En cuanto a las acusaciones, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? Mi doña ¿Qué tiene que decir? Mi doña, por entorno, los ayudamientos le han hecho al apartamento en su casa Yo he puesto a mi hijo a la orden del Ministerio Público o al Ministerio Público Investigue lo que tenga que investigar a la hora que la tenga que investigar En los videos, señora, en los videos, tiene que decirnosos los videos Fue usted que fue... Muy mal ¿Cómo era su relación? Pero usted retiró el deber del apartamento donde dice en seguridad que usted le chequeó su video y todo eso No se dice que usted retiró eso No es cierto No es cierto ¿Y sobre la complicidad? No es cierto Unよろしく ¿Qué tiene que decir? Sí Total 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 ¡Pens! 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 ¡Pens!